Tenemos que entender que estamos en la quinta era de los negocios. Primero tuvimos la era de la disponibilidad, en donde los negocios se impulsaban por ofertar un producto o servicio que simplemente no existía en el mercado. Después vino la segunda época, la era del costo. Dado que empezaban a salir competidores, el consumidor elige de función de quién le ofrece el mejor precio, quién es el más barato. Vino después la era de la calidad. En la guerra de precios de la era del costo, surgieron competidores de baja calidad para ganar en precio. Estos productos de baja calidad provocan la desilusión y obviamente la desconfianza del cliente, que se convierte en una búsqueda insaciable de calidad. Pero ahí no quedó todo. Después vino la era de la diferenciación. Aparecían tres o cuatro jugadores en los mercados importantes que estaban bien posicionados. Todos ofrecían buena calidad, todos tenían buen marketing. Cada uno de ellos tiene su diferenciación. Esto provocaba la división del mercado, pero ningún liderazgo claro. Finalmente, y ahora llegamos a la era de la radicalidad disruptiva. En la actual era de los negocios, la nueva realidad mediática provoca una reconfiguración absoluta del mercado. Los medios digitales provocan la unión de las tribus, la publicidad se persigue como falsa y las diferenciaciones marginales no son suficientes para competir en un mercado saturado de ofertas. En ese momento surge la oportunidad para la llegada de un nuevo jugador al mercado, aquel que no busca seguir las reglas establecidas y destruye la forma tradicional de valor. La radicalidad disruptiva es la era en que los grandes ganadores son anteriores desconocidos. Bienvenidos a la quinta área de los negocios.